Hola, ¿te cuento un cuento? Una zorra estaba siendo perseguida por unos cazadores cuando llegó al sitio de un leñador y le suplicó que la escondiera. El hombre le aconsejó que ingresara a su cabaña. Casi de inmediato llegaron los cazadores y le preguntaron al leñador si había visto a la zorra. El leñador con la voz les dijo que no, pero con su mano disimuladamente señalaba la cabaña donde se había escondido. Los cazadores no comprendieron las señas de la mano y se confiaron únicamente en lo dicho con la palabra. La zorra al verlos marcharse salió sin decir nada. Le reprochó el leñador porque a pesar de haberla salvado no le daba las gracias. A lo que la zorra respondió, te hubiera dado las gracias si tus manos y tu boca hubieran dicho lo mismo. Moraleja, no niegues con tus actos lo que pregonas con tus palabras. Seamos muy felices siempre. ¡Suscríbete al canal!